Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAT. Es seguridad y confianza. Taller de soldadura ubicado en la avenida Circunvalación Cuadra 17 terminó reducido a cenizas esta tarde. Presunto cortocircuito habría provocado el hecho. Propietaria no lo soportó y se desmayó al ver lo sucedido. Una mujer de 33 años falleció extrañamente esta madrugada. Fue su pareja quien la trasladó al hospital de la banda de Xilcayo, el mismo que luego desapareció. Desde el inicio se especuló que muerte se habría producido luego de recibir una golpiza por parte del conviviente. Presunto autor del hecho se entregó a la policía horas después. Certificado de necropsia practicada a L.A.D. Tuxiñahue y Suiza, quien falleció esta madrugada, dio como diagnóstico muerte súbita debido a agente biológico. La muerte súbita es la parada cardíaca que se produce de forma abrupta, inesperada y repentina en personas que aparentemente tienen un buen estado de salud. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAT. Es seguridad y confianza.